1, 2, 3, 4 Hey, que tal amigos de YouTube, como están? Hola amigos, yo me llamo... Agartona Santa Cruz Bueno amigos, estamos el día de hoy aquí en la laguna Y ya traemos más bandita, ahora nos acompaña igual mi hermano Ulises Y... Roberto Me matan por llegar, creo que sus amigos de que? de Fortnite, no? De Fortnite ¿Cómo se llama tu amigo? De Fortnite Espero que quiera grabar con nosotros Y pues venimos hoy a un... Que? Un día de... Laguna Un día de laguna, aquí en Aljujuca Que dice la... Que dice la leyenda que vino un borracho Y hizo mucho de baño Y se hizo todo Se hizo todo esto Que vino un borracho Y vació todos los caguanones ahí Acá Ajá Y tu cual es tu historia, gorda? La leyenda cuenta Que... Hay una sirena aquí Entonces... Pues ya, güey, llegó la sirena Y echó un chingo de cubetas Una cubeta dice que había borrejitos Y que un borrejito se fue a un hoyo Y que había agua Y que no sabían de dónde venía el agua, ¿no? Algo así Se fue, fue hacia el otro del hoyo Pero el borrejito siempre iba a tomar agua ahí Y que se unieron Y bueno, pues Gaby nos va a platicar Eh... Pues qué es lo que le han contado O qué es lo que sabe de aquí de la laguna A ver, platícanos, Gaby Que es un lugar muy bonito Por ejemplo, en Añonue Viene mucha gente y se reúne aquí Es un lugar muy concurrente Para toda la gente Y además que hacen unas micheladas Muy inquietas Cuando vengan a la laguna Prueban esas micheladas La verdad es que como Como las micheladas de aquí de Aljujuca De la laguna No hay, ¿eh? De hecho, varios de los que venimos Solamente vienen por las micheladas Ya próximamente vamos a Hacer el primer video del canal Y este, por aquí Se los anunciamos también Pues ahorita nos estamos viendo Mi hermano que ya salió en otro video Cuando pintamos el mirarro de sangre Mi mamá les va a platicar La verdadera historia de la laguna Bueno, les presento aquí La laguna de Aljujuca, Puebla Este es un pueblo con muchas historias Y bueno, este, aquí la historia Es de que una niña llamada Bárbara Bajaba a cuidar sus borreguitos Y siempre había un borreguito Que salía con su trompita Y sus patitas mojadas Y bueno, pues por curiosidad La niña buscó a donde se iba a tomar agua Y al ver que era un charquito Y reflejarse Bueno, pues la niña se encantó Este, su hermanito Al subir a pedir agua Para que bajaran a salvar a su hermanita Pues la laguna iba creciendo Cada día más y más Y bueno, lo más impresionante de esto Es que aquí no se ha ahogado ninguna mujer Siempre ha sido puros hombres De la laguna está hermosa Los invito a que pasen a conocer Pero con mucha precaución, por favor Muchísimas, muchísimas historias Aquí de la laguna Pero, pues la más atinada Y a la que, pues también los seguidores De aquí del pueblo cuentan Y pues acaba otra parte de la historia Ya nos platicó hace rato Este, como fue que empezó la laguna Como les decía Algunos seguidores que tengamos Nos van a poner Que no es cierta esa historia O que sí es cierto No sé, cualquier cosa nos van a poner ahí Esta es la que La que más adecua A la historia real Entonces, pues ahí les voy a platicar Otro poco aquí mi mamá El 24 de junio Que fue cuando Cuando se encantó la niña De muchos, muchos aquí arriba En la carretera Este, pues se paran a asomarse El 24 de junio Porque dicen que la ven Que escuchan sus cantos Igual nosotros aquí hacemos Este Venimos a acampar Hay muchas historias De que la escuchan, ¿verdad? Pero bueno Esta agua no es estancada Baja del volcán Han venido a A investigar la profundidad Pero Pues no le encuentran La profundidad que tiene Tiene entrada y salida Recuerden Está en Alcojuca, Puebla Ahí este Ojalá y siga saliendo En el canal mi madre Hoy nos venimos todos A la laguna Ahorita vamos a ir A cortar leña Porque como ven Pues hay un bosque Aquí en la parte de atrás Todo esto hay un bosque Les queríamos presentar A la laguna Seguidores que tenemos En otros lados Para que la conozcan Y hace frío Y una Una fogatita No caería nada mal El amigo de De mi primo Y de mi hermano Traen un pasat Lo traen muy bonito Trae unos rines negros Este piano Y por ahí ahorita A ver que nos platiquen Que tal A ver bro Que le pusiste a tu pasat Para empezar ¿Qué año es tu pasat? 2011 Es 2011 Va ¿En qué le has hecho? La parrilla Los parros ¿Pero qué le hiciste? Esas ya venían hechas Desde la vez Se le puso la parrilla Se le puso La minex ¿no? En los paros En los paros En las calaveras Se pintaron los rines Los calipers ¿Ese en cuánto te salió güey? Dos cincuenta Me lo dejó ¿Dos cincuenta? Ay güey Ajá ¿Qué más? Los rines Los pintar Y los calipers ¿Esto los pintaste apenas no? Sí Ay güey El forrado de acá ¿no? Míralo ¿Quedó bien? ¿Qué más? Ahí está su Instagram Para que lo sigan Ahí está Y que lo sigan en Fortnite igual Las puntas sin resonador Las puntas sin resonador ¡Suscríbete al canal! A ver hazle run 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 Y vean Toda la convivencia aquí Hasta perros traemos ¿No? ¿No? Vamos a grabar en las puntas Vamos Ahí güey Ahí está Y bueno mis amigos Pues Ahí van a estar viendo Su carro en el canal Ahí está su Instagram Ahí está No quería salir en cámara Pero ya salió El ajedrez En una esquina ¿Qué más güey? Ulises Ulises La otra El drifter Ulises Marfa Pues este güey ha movido una Y este güey le está pensando Que llega rota Marfa Y la acaba de cagar La cago La cago Entramos Miren que bonito bosque Le robamos tanto la cámara A ver si se cae Vamos a grabar si se cae Posen los dedos para que se caigan No No se cayó Ahora Posen los dedos para que ya no me caigan Este bosque parece el bosque de la bruja de Blay Ahí vienen otros Ahí se ve También vamos a juntar leña todos Para hacer la fogata Que frío hace Miren Aquí se Y ahí dice el antiguo proverbio chino Hacemos leña del árbol caído Aquí todos andan diciendo que soy el alfalta 90 Y hasta tengo Tengo fans que no son míos Ahí están ¿Con quién están? Digan Estos cuatro ya me pidieron mi autógrafo Dicen que soy el alfalta 90 Igual me pidieron un autógrafo Diciendo que soy el alfalta 90 Que soy su gemelo Que qué pedo Que si nos hacemos la prueba de ADN Mínimo para que me ayude a tunear mi visa A ver si quiere Vamos a ver Vamos a ver cómo hacemos la leña Y me siguen en Instagram Aquí este güe también El drifter Quiere que lo siguen en Instagram Drifter 44 Ay pinche güe Se cuesta grabando el poquito Si los Ah si está grabando No doy pase sin guarache Hola Bueno voy a dejar de grabar para agarrar leña Porque si no no les ayudo en nada Al otro lado Voy a ver si es la rama Voy a ver si es la rama Va hacia el chico Ahí podemos hablar No se puede hablar No se puede hablar Ya Y wey no se para donde irme Hace un buen wey Nos acamparon con salchichas wey Si nos bajaron los policias wey Nos espantaron wey Hola que tal amigos Como están Estamos aquí Estando a hacer una fogata Con salchichas afuera Un día en mi pueblo Oye cocinando con animal 27 Vamos a enseñar un tutorial De como se hace una salchicha Mi salchicha Bueno uno consigue una buena Una buena porque esta no esta tan bien culera Una salchicha Lo metes Ya que lo metes Ya la pones ahí En la fogata El lejito Te quemas las patas 3 segundos ya que tarda la mano ya la quitas Hay que se enfriar la vez tomando Y así hasta que la salchicha quede chingona Ahora si Suscribense Comenten Compártanlo por todo el mundo Y dejen su like Y suscribanse Porque la salchicha quede chingona Porque la salchicha quede chingona Y así hasta que la salchicha quede chingona Y así hasta que la salchicha quede chingona